Saludos, somos Sowers Technology. En Sowers Technology estamos creando un nuevo prototipo que se llama Sowers 3D. Estamos trabajando en la Sowers 3D para poderla fabricar en masa. Esta impresora tiene un modelo de negocio para venderse en todo el Mercosur. Ahora, lo que necesitamos básicamente para vender esta impresora es lo que sería el marketing. Con la impresora tenemos la opción de inscribir piezas 3D en plástico, plástico ABS o plan, dando así como resultados, prototipos para lo que sería el estudio, la ingeniería en la que es electrónica, y así poder sacar prototipos a un bajo costo. Nuestro modelo de negocio es el diseño y fabricación de impresoras 3D de bajo costo. Imprime tus ideas. Con Sowers podemos poner al alcance una tecnología de última generación a un bajo costo. La fabricación de esta impresora se llevará a cabo en Sowers. Nosotros te brindamos la impresora de la última generación, sacaremos nuevos prototipos, nuevos diseños, cada vez mejorando la calidad a un bajo costo. También, proveiendo de la distribución de los exubos que sería el plástico base para la fabricación de las piezas. Este producto fue presentado a Innova para poderlo masificar, para poder tener un apoyo en lo que sería la fabricación en masa. Este producto ya se va a poder adquirir desde junio de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!